Hola amigos, este es un video de consulta miren, el scooter Xiaomi M365 cuando lo conecto al smartphone ahí está conectado se auto desconecta solito ahí está pita la tapita del scooter vamos a volver a conectarlo ahí está y se vuelve a desconectar y no, no permanece la conexión ¿quién me puede auxiliar? ahí les encargo muchas gracias sus respuestas ¿quién me puede auxiliar? gracias ¡Gracias!